Pauline se está volviendo una Yoki Es una especie de princesa en una canción de Lurri Quiere que sea su copiloto en un vuelo sin motor A Pauline le gusta la heroína amarilla, odia la marrón A Pauline le gusta volar alto, pero odia el avión Pauline se está volviendo una Yoki Pauline se está volviendo una Yoki La pobre es feliz La pobre es feliz La pobre es feliz